La inseguridad no discrimina a personas, ni hogares, ni horarios, ni sectores de la ciudad. En este caso, Mendoza y Valparaíso. Una panadería asaltada de la que se llevaron 3.000 pesos. Fue a la hora del mediodía, que es la hora más complicada, el mediodía de la siesta. Entró un muchacho armado, bastante nervioso, y exigía a la plata bajo amenaza de muerte. No se tapó la cara, no se puso ni siquiera una gorra, entró caminando, se fue caminando. Es más, sale a la calle acomodándose el arma y acomodándose el dinero entre la ropa. Que cualquiera que pasaba lo veía. Dos de las personas que estaban comprando salen a la calle. O sea, que hizo todo mal y le salió bien. Hasta fue peligroso, por lo que vos decís. Sí, sí, dejó el arma sobre el mostrador para agarrar el dinero de la caja. Y después, bueno, se fue caminando. ¿Qué dicen las empleadas? ¿Cómo se sintieron en ese momento? Y asustadas. Asustadas. Es como que uno ya está acostumbrado a esto. Recién decías, es uno más. ¿Cuántas veces te robaron? Y ya perdí la cuenta. Sinceramente, los primeros fui, los denuncié. Pero ya después ya no, porque estaba un par de horas en la comisaría. Todos con videos, porque yo tengo 16 cámaras acá dentro del negocio. O sea, que están, lo ves de frente, de costado, de perfil. Y no tuve nunca una notificación de que, o que me llamen a reconocer si era la persona. Es decir, que sirven de poco y nada las cámaras. Sí, de poco y nada. Tengo aparte una alarma monitoreada con sensor de pánico, que está activado y se comunica con el comando. Vino el comando en unos minutos. Pero esto es una cuestión de segundos. Es muy difícil que lo agarren ahí. Aparte, si se le hace tan fácil entrar, robar y salir, ¿por qué no lo van a hacer de vuelta? Ahí, vos no te vayas. Dame toda la plaza. Dame la plaza. ¿Dónde está toda la plaza? Toda la queca, dame. Toda. ¿Dónde la tienen camisada? ¿Dónde la tienen camisada? Dame la camisada, porque se dio un tiro. Se dio un tiro, loco. Todo el camisado, dame. Todo el camisado.